¡Vamos a hablar del juego online en la provincia de Córdoba y el impacto que ha tenido, de hecho, desde hace un par de meses. No se viene hablando más que del impacto que tiene, sobre todo, en los adolescentes y aquellos chicos que van a la escuela, o no van a la escuela, pero tienen un celular al alcance para poder hacer apuestas. Y esto es lo que ya varios referentes de diversos índoles, de la iglesia, del ámbito social, ya han planteado como una grave situación que se está observando, ¿no? Sí, el tema ya está instalado, Julio, en la agenda pública y también en la agenda mediática. Lo venimos remarcando en Perfil Córdoba desde hace mucho tiempo. El crecimiento exponencial que están teniendo las apuestas online y particularmente la participación de adolescentes, de jóvenes que no están en condiciones de apostar, pero lo hacen, no solamente en el ámbito de la escuela, sino también en ámbitos privados donde se juntan, por ejemplo, a ver un partido de fútbol. Y precisamente con la disputa de la Copa América, esto creció muchísimo más. A tal punto que la iglesia católica emitió un duro comunicado a nivel nacional haciendo referencia a esta temática y la repercusión en Córdoba, más inmediata, la conocimos esta mañana cuando el Frente Cívico, con los legisladores que forman parte del interbloque de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley para derogar el juego online. Acá no se trata de mayor control a los jóvenes, adolescentes. Es eliminarlo. Es eliminarlo directamente, recordemos, en un escenario de paridad absoluta en la legislatura donde el oficialismo tiene 34 legisladores y la oposición tiene 32. Bien, vamos a saludar, para hablar de este tema, al padre Munir Braco de la Pastoral Social de Córdoba, una de las tantas personas de la iglesia que están muy preocupados con este asunto. Munir, un placer saludarte. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación para hablar de un tema tan sensible y tan preocupante. Bueno, he leído el fin de semana en Perfil Córdoba una referencia de Ángel Rossi, Monseñor Rossi, quien dijo, le han puesto un casino en cada celular a los pibes. Sí, muy fuerte. Muy fuerte ese mensaje marcado. Bueno, ustedes lo toman de esta manera, ¿se ha apuntado más que nada a los chicos para que prospere este juego online? Sí, no solamente a los chicos, pero recién ahí haciendo referencia a ustedes a este documento que salió la semana pasada, hace tres días, cuatro días, que se llama Apostarnos a un Juego, que me gusta hacer referencia para decirles justamente lo que ustedes comentaron, es un documento que sale a nivel nacional. Es decir que yo al menos no recuerdo de un documento que haya estado firmado por casi 50 pastorales sociales de todo el país. Orán, Salta, Añatuya, Río Gallegos, Córdoba, Buenos Aires. O sea, elaboramos un documento con ese fuerte mensaje entre 50 pastorales sociales de todo el país y un documento que salió relativamente con facilidad. No es fácil acordar un documento, un mensaje entre tantos, pero salió con relativa facilidad. ¿Por qué salió con relativa facilidad? Porque estamos viendo en todo el país que la ludopatía es una nueva pandemia que está creciendo exponencialmente y está generando un daño terrible en todo el territorio. Esto no discrimina región geográfica, no discrimina edad y no discrimina clase social. Por supuesto que lo más preocupante es en los niños, porque lo estamos viendo en las escuelas primarias. Vienen a nosotros los docentes de escuelas primarias a contarnos la preocupación que tienen por lo que ven. Los chicos juegan en el recreo, antes de entrar a clase, después de clase, y también durante clase hay docentes que les han llamado la atención. El otro día me contaba una docente que le decía a un niño, no puedo estar con el teléfono ahora, pero con el teléfono simplemente. Señor, 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 déjeme que si no voy a perder la apuesta. O sea, mirá al nivel del impacto que estamos llegando de esta adicción al juego que se está fomentando. O sea, es terrible y lo estamos viendo en todo el país y no discrimina clases sociales. Porque el otro día también hablaba con alguien de una localidad del sur de Córdoba, un adolescente perdió casi 5 millones. Padre, le quiero preguntar, digamos, ¿cuál ha sido el espíritu de este documento? Si es un mensaje dirigido a las familias, los adolescentes que tienen el problema de ludopatía, porque detrás del negocio de los casinos hay un lobby muy fuerte, incluso con dirigentes políticos de la talla de Angelice y demás. ¿A dónde apuntan? ¿A prevenir o también apuntan al poder que se mueve detrás de este lobby? Bueno, gracias por la pregunta. Para quien no leyó el documento, lo puede buscar y tiene como tres partes el documento, bien marcada. Una primera parte es donde recogemos la preocupación, esto que estamos diciendo. Y muchas cosas más que ustedes y los televidentes saben porque esto está en todos lados. Segundo punto del documento, marcamos aspectos positivos. Porque vemos que, por ejemplo, hay influencers, comunicadores y en algunas ciudades y provincias ya se están tomando decisiones en las legislaturas. Esto es muy bueno. Y también esto de los influencers, ¿no? Porque hay algunos que han decidido no empeñar su imagen y su trayectoria por dinero para fomentar una adicción. O sea, hay algunos que han tomado esto. Bueno, hay clubes que han recibido contratos porque ven el tremendo daño que se hace en las inferiores de su club. El club, como ve, el de Sarfi, que es un club importante de la patria. Ojalá que otros lo sigan, es muy bueno. La Federación Argentina de Rugby también ha dicho que le cierran las puertas al esponsoreo de sitios de apuestas. Esto es buenísimo. Lamentablemente, hemos visto en la Copa América la publicidad impresionante que hay y que hace mucho daño. Tercer punto del documento, respondiendo a tu pregunta, Allí nosotros hacemos una propuesta bien concreta para que en el diputado de la Nación, porque se está tratando el tema, en la legislatura de Córdoba, porque está en comisiones y en otras provincias, como un documento nacional que también se está trabajando, puedan hacer una modificación de la ley o hacer leyes que puedan, digamos, mitigar un poco el daño que se causó. En esa propuesta, porque es un documento que quiere ser positivo, allí nosotros justamente hacemos algunas sugerencias. Bloquear sitios de apuestas, un mayor control sobre los menores, en lugares donde hay internet público, como las escuelas y plazas y lugares públicos, que no pueda haber acceso a sitios de apuestas o a juegos online. Bueno, allí hay una serie, digamos, y bueno, la publicidad, ¿no? Prohibir la publicidad, el esponsoreo en los clubes. O sea que allí hacemos varias propuestas y de hecho algún diputado se ha comunicado con nosotros para agradecernos y que lo iba a tener muy en cuenta, ¿no? O sea que, respondiendo a tu pregunta, el documento va dirigido a la sociedad, el documento va dirigido al sector político y el documento va dirigido, bueno, también a tanta gente que está preocupada y que está haciendo como nosotros lo que puede, pero que es muy bueno hacerlo, ¿no? Es muy bueno hacerlo, es muy importante hacerlo, porque estamos cambiando en nuestra patria la cultura del trabajo por la cultura de la timba, y eso es muy preocupante. Bueno, Munir, ustedes estaban trabajando y estaban bregando por un mayor control en cuanto a lo que es la ley de juego online hoy, pero en la jornada de hoy parte de la oposición presentó un proyecto en la legislatura para derogar el juego, ¿crees que se puede llegar a eso? Ojalá, ojalá, sería muy importante. Creo que no solo derogar, yo no entiendo mucho de la ley, ¿no es cierto?, la ley y demás, pero creo que a esta altura, digamos así, de la circunstancia, no es solo derogar una ley, sino además que de la derogación de la ley tiene que haber sí o sí leyes para contener un poco, porque el año ya se hizo, o sea, el año ya está. Entonces, nosotros como sugerimos el documento, tiene que haber, por ejemplo, sería la prohibición de la publicidad, porque si derogar la ley y sigue la publicidad, bueno, no sería favorable. Por ejemplo, tiene que haber lugares de contención, lugares de contención para receptar a familias y a niños y adolescentes que ya han caído en la dirección al juego y que no tienen dónde ir. Entonces, eso también se debe generar, así como un joven o alguien que termina en una adicción, cualquier adicción a las drogas, necesita un lugar para poder ir a recuperarse. También tenemos que pensar en que tiene que haber lugar de contención para los que caigan en la ludopatía, porque esto ya está pasando. Imagínate, acá un tiempito va a crecer mucho más, lamentablemente. Padre Munir Braco, le agradecemos por este contacto con el diario del lunes. Muchas gracias y muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Que tenga buenas noches. Bueno, muchas gracias. El Padre Munir Braco de la Pastoral Social. En dos días vuelve el fútbol argentino. El principal auspiciante es el juego online. Vamos a ver cómo se puede conseguir todo esto. De hecho, lleva el nombre del campeonato. Lleva el nombre del campeonato, efectivamente. Vamos a la pausa. Volvemos, no se vaya, en un ratito nada más. ¡Gracias!